Con el objetivo de seguir mejorando en el sector salud y combatir la anemia en la región liberteña, el Gobierno Regional de la Libertad adquirió 418 hemoglobinómetros, un aparato que ayudará a determinar mediante colorimetría el contenido de hemoglobina en la sangre. Aquí la gran importancia de estos equipos que como ustedes han podido apreciar son de alta calidad como nos merecemos realmente para tener un diagnóstico preciso, que no hay errores en el diagnóstico, poder tratar adecuadamente, hacer el seguimiento y lograr que estos niños no tengan anemia. La anemia es una enfermedad que realmente nos trae muchos estragos, mucha debilidad en nuestros niños, también pues en nuestras gestantes es causa de múltiples complicaciones, inclusive obstétricas, así como también en los recién nacidos. La autoridad regional recalcó que estos hemoglobinómetros serán distribuidos en 314 establecimientos de salud de las 12 provincias de la Libertad. Además, enfatizó que se destinaron más de 4 millones y medio para el sector salud. Ese es parte de este shock de inversiones, ya para el próximo año también tenemos nuestras ambulancias para nuestros establecimientos de salud y todo ha sido en base al requerimiento de cada establecimiento de salud. Cada jefe, cada personal dentro de su establecimiento ha determinado qué es lo que le falta, qué es lo que necesita. Cosas básicas como para pesar a un niño, pues también nos hacía falta. Había equipos de hace años, de 8 años, 10 años, hemos encontrado equipos con 20 años de antigüedad. También estamos gestionando lo que es la compra de cógrafos, algo que nos ayuda muchísimo para un diagnóstico precoz acerca de cualquier enfermedad que pueda tener nuestra gestante. Con estos medidores de hemoglobina, se espera disminuir y diagnosticar a tiempo esta enfermedad que afecta a los menores de 3 años. En lo que va del año 2023, se registró un 46% de casos en la región.